Según decía Piria, pero es difícil de creerlo, era la cantera más grande de América del Sur. Pero Piria, en ese sentido, siempre era todo lo máximo, lo más grande, lo más fabuloso, lo más moderno, lo último. De modo que a veces no se le puede creer. Incluido él. Incluido él, que era un peticito. Sí, sí, porque además viendo el nombre que le dio a la ciudad. Piriápolis es una cosa de golatría brutal. Claro, claro. Ahora, paralelamente a todos estos emprendimientos, había contratiempos, se movía en un país y en un estado que lo contrariaba, ¿verdad? Él era muy antivallista. Sí, sí, porque yo pienso que el país vallista se orientaba hacia otra cosa, se orientaba hacia un estado de bienestar. Es decir, lo que hizo fue la enorme riqueza, Uruguay era un país enormemente rico en 1900. Volcó esa enorme riqueza a bienestar social, es decir, a construir liceos, a construir escuelas, a dar seguro de salud, a barrajar la jornada de ocho horas, en fin. A construir un país modelo, el primer país posiblemente de estado de bienestar del mundo. Entonces, Piriá veía que eso no lo hacía, es decir, que eso no podía funcionar, es decir, esa prosperidad no iba a durar mucho. Es decir, yo pienso que él entendía eso, que la prosperidad estaba en otras cosas, es decir, del mismo modo que la entendían otros emprendedores. Entonces, bueno, él escribía en contra de eso. Por ejemplo, tiene unos cuantos libros, uno de ellos es algo así como memorias de un viajero en un país de llorones. Es decir, Piriá en 1900 consideraba que los uruguayos eran un país de llorones, que se pasaban quejándose y aprovechándose del estado de bienestar en lugar de producir. Y un segundo libro que también tiene mucho que ver con eso es ¿Cómo será mi país dentro de 200 años? El socialismo triunfante. El socialismo triunfante. La palabra socialismo no hay que tomarla en el sentido actual, ni siquiera en el sentido del siglo XIX. Era ese bienestar social, es decir, él se imaginaba cómo podría ser realmente en 200 años ese país que estaba imaginando Valle, con el cual él no estaba de acuerdo que se pudiera hacer en ese momento. Como mucha de la gente que rodeaba Valle no estaba de acuerdo. Yo recuerdo que en tu novela, Asesinato en el Hotel de Baños, que de alguna forma recrea la época de Piriá, hay algunos episodios vinculados al relacionamiento con los obreros, una huelga famosa. Es que hubo una huelga en Piriá, hubo huelgas en Piriá, por decir. Que de alguna manera recrean la ficción, ese vínculo complejo de este hombre, que tampoco uno podría decir que buscaba el enriquecimiento suyo solamente. No, no, no. Creo que él tenía la misma idea que tenía, por ejemplo, Henry Ford. Que Henry Ford decía, yo tengo que fabricar autos baratos porque mis obreros son los que lo tienen que poder comprar. Entonces creo que él tenía esa idea. Esa idea de que el bienestar era el bienestar de todos. Es decir, que no era un problema de enriquecimiento personal únicamente. ¿Qué pasó con ese emprendimiento industrial? ¿Qué pasó con la cantera? ¿Qué pasó con las plantaciones? ¿Por qué derivó en el turismo? Es decir, el Uruguay del bienestar de Valle derivó hacia eso. Es decir, que el sector servicios pasó a ser cada vez más importante que el sector productivo. Es decir, Montevideo dejó de ampliarse, el granito ya no era tan necesario, no eran necesarios los adoquines, había otras cosas, apareció el hormigón armado, en fin. Cambiaron muchas cosas. Y yo pienso que él empezó a ver que el negocio de la cantera estaba dejando de ser interesante. En cambio, podía ser interesante el negocio del turismo. Y entonces inventó el turismo. Fue un visionario también ahí. Sí, sí, inventó el turismo, claramente. Inventó el turismo porque ¿qué fue lo que inventó? Al hotel le puso Hotel Argentino, a la Rambla, Rambla de los Argentinos. En el puerto traía Argentinos. Es decir, inventó el turismo, inventó Punta del Este en definitiva. Punta del Este hizo bien lo que Piriápolis no pudo hacer bien por la muerte de Piriá. Yo creo que si Piriá no hubiera muerto, el gran centro turístico del Uruguay sería Piriápolis y no Punta del Este, que es mucho más lindo como paisaje y como posibilidad. Bienvenidos a Piriápolis, turistas amigos. Las variadas bellezas de su paisaje ondulan en los cerros, se detienen en el campo florido, se vuelven íntimas en los bosques, alientan en el mar para ofrecerse a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Este trencito, deleite de grandes y chicos, que desde 1910 recorre los bellísimos ámbitos del balneario, donde la tierra abraza al mar desde llanos y al sur. ¿De alguna manera generó la oferta y se aseguró la demanda? Sí, sí, claro. Él la completaba todo. Hacía todo. Tenía todos los mecanismos y además decoraba, hacía obras para eso. Por ejemplo, se hacía traer una estatua de un toro y la ponía en el cerro. ¿Traía de Europa importaciones? Importaba de Europa para decorar eso y hacer una especie de costa azul en pequeño. Es decir, la imagen de la rambla de Piriápolis es muy parecida, sacando las distancias, porque la costa azul es mucho más grande, ¿verdad? Pero es una especie de costa azul, es el país de sus antepasados. Lo que uno se pregunta es qué pasa con estos personajes tan centrales, que generan en su entorno todo este movimiento, que cuando ellos desaparecen, bueno, nos queda su obra, pero la continuación de esa actitud tan fermental desaparece. Lo que pasa es que no preparan a sus hijos. A mí me parece que el problema era ese, es decir, los hijos de Piriá, los hijos de Piriá no estaban preparados para manejar los negocios de Piriá. Uno se dedicaba a la fotografía, otro no hacía nada, en fin, no estaban preparados para lo que... Es decir, no formó a sus hijos para eso. Es decir, eso que en Estados Unidos es tan simple, esas especies de dinastías. ¿Piriá era una frase para los uruguayos? Y Piriá era un gran empresario, un gran empresario del 1900, ¿no? Uno de los grandes empresarios del 1900. Después de escuchar a Graciela Zaprisa, no quedan dudas de que las hermanas Luisi alborotaron la habitual calma de la sociedad uruguaya de comienzos del siglo XX. Y entre ellas, Paulina fue el máximo exponente. No solo desafió al estatus quo social y académico en una facultad que no tenía previsto ni siquiera un baño que pudiera utilizar, sino que fue promotora del sufragio femenino y portavoz de reivindicaciones dentro y fuera de fronteras que suenan radicales todavía hoy. Distinto, pero también pionero, es el aporte de Francisco Piriá, un empresario que impulsó el negocio inmobiliario vendiendo terrenos a largo plazo, logrando que el sueño de la casa propia de tantos uruguayos se hiciera realidad. Pero además, fue el inventor de un balneario, Piriápolis, y del turismo tal cual lo conocemos hoy. En ambos casos, su legado permanece vigente en nuestros días y por eso vale la pena conocer su historia. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!